Efectivamente estuvo Claudia Sheinbaum en tercer grado y hay momentos muy virales, muy virales de su participación en tercer grado. Demasiado, diría yo, demasiados virales algunos argumentos o algunos momentos que se dieron en este programa. Vamos a poner algunos, si les parece, de la participación de Claudia Sheinbaum en tercer grado. Miren, cada uno de los candidatos está siendo invitado a este programa. Cada uno tiene su momento. La primera fue Xochitl, la segunda es Claudia y el último será Jorge Álvarez Máinez. Vamos con este primer momento donde Claudia Sheinbaum habla sobre el tema de economía con Leo Zuckerman. Los cuestionamientos salen y pues vamos a ver los mejores momentos de Claudia Sheinbaum en tercer grado. Leo. Claudia, en 2018 el hoy presidente López Obrador prometió en campaña no subir impuestos. No hemos oído una promesa igual de tu parte y yo te preguntaría si ganas la elección vas a subir o no los impuestos. En principio no, no pienso en una reforma fiscal profunda. Creo que hay todavía muchas oportunidades de recaudación. Por ejemplo, la digitalización. Creo que si en algo fuimos exitosos en la Ciudad de México, en el gobierno fue en la simplificación de trámites y en la digitalización. En trámites disminuimos de 2.500 a 500 trámites, que le urge a nuestro país una disminución de trámites. Y al mismo tiempo la digitalización, que dio muchos resultados, incluso para la recaudación en la ciudad. Digitalizar aún más el SAT, simplificar el pago de impuestos, que no es no pagar, sino simplificar el pago nos da más recaudación. Y hay otras áreas de oportunidad que las he mencionado varias veces, como por ejemplo aduana. El presidente aumentó la recaudación en aduanas de un billón a un billón 250 mil millones de pesos. Y aduana requiere una tecnificación, una digitalización aún mayor, que permita primero el dinamismo de la propia economía en términos de importaciones y exportaciones. Si ustedes hablan con un exportador, van a escuchar que a veces son muchas horas de espera o incluso días. Entonces la digitalización, la tecnificación de las aduanas mejora la economía del país y además va a aumentar la recaudación. Así como esos dos temas, hay otras áreas de oportunidad antes de pensar en una reforma fiscal. Por ejemplo, Calderón hizo reforma fiscal, Cedillo hizo reforma fiscal, Peña Nieto hizo reforma fiscal y no necesariamente tuvieron incrementos importantes en la recaudación. Dices tú en principio no, porque yo te hago esta pregunta porque hay un consenso de que empezando por el 2025 va a haber problemas en las finanzas públicas, que ya no alcanza el dinero y tú has prometido muchas cosas, nuevas preparatorias, nuevas universidades, expandir los programas sociales, en fin. Pues hijo, tomando en cuenta que la deuda ya está en 50 puntos del PIB, pues lo que queda, Claudia, es subir los impuestos. A ver, son este año en particular, que el déficit es un poco mayor, son varias razones. Una razón tiene que ver con Acapulco, fueron 65 mil millones de pesos y no tiene nada que ver con el Fonden, otra razón es el incremento en las tasas de interés y otra razón es que el presidente tomó la decisión de que las obras estratégicas se pagaran en el 2024 y en todo caso quedará muy poco para el 2025. Entonces, en el 2024 hay una carga adicional en las finanzas públicas que ya no la vamos a traer para el 2025. No te preocupa el 2025 en materia fiscal. Por supuesto que cualquier presidente de la República, presidenta de la República, vamos a llegar. Y una parte fundamental es mantener la economía del país, que hoy está bien, la macroeconomía, que no haya ningún problema. Y al mismo tiempo preparar el presupuesto del 2025 y hay condiciones para los programas sociales que hemos planteado y también para potenciar la inversión. Entonces, en principio, no. Ahí está. Primera parte, cuando le dicen sobre el incrementar impuestos, dice no. Bueno, otro punto, otro punto que fue viral, diría yo, es justo cuando habla Claudia sobre la Suprema Corte. Ahí el enfrentamiento sería con Sergio Sarmiento, porque en ese momento Claudia está, le están cuestionando sobre esta reforma al Poder Judicial, el papel de la Suprema Corte. Bueno, hemos escuchado mucho la cena secreta de Norma Piña. Creo que es un temazo de lo que hemos también platicado ampliamente en este espacio. Pero Sergio Sarmiento, recordemos que él viene de esta línea azteca, este... Azteca Salinas Pliego, y defiende con toda su alma a la Suprema Corte cuando entonces dice quítate que ahí te voy. Escuchamos esta parte, por favor. Sergio. Sí, Claudia. Ayer decías que muchos ministros se han extralimitado, ministros de la Suprema Corte de Justicia, y han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México. ¿No es la función de un tribunal constitucional echar para atrás leyes inconstitucionales? La mayoría de las decisiones de la mayoría de los ministros de la Corte fue por forma y no de fondo. Y muchas de las decisiones que tomaron en términos de la forma no eran suficientemente sustentadas. Entonces, yo creo que lo importante en todo caso de la Corte es entrar al fondo y no poner en la justificación de si tenía un día, dos días, cuando en realidad podemos entrar a esa discusión. Es que cuando no se permite a la oposición ni siquiera conocer las iniciativas, cuando se cambia la iniciativa en la noche y se presenta otra, se está violando la ley, se está violando la Constitución. Eso fue lo que pasó. Podemos platicar cada uno de los temas en donde la Corte ha echado para atrás las reformas. Y en la gran mayoría de ellas fue por forma y no fue por fondo. Entonces, por eso digo que hay una extralimitación de ministros de la Corte en el poder legislativo. Y creo yo que si entramos a una discusión mayor sobre la Corte, habría que preguntarse si la Corte está, o el Poder Judicial en general, atendiendo a los más necesitados de nuestro país, si la justicia es igual para todas y para todos los mexicanos, más allá de la propuesta en concreto que presentó el presidente de la República. Yo creo que las mexicanas y los mexicanos tenemos que entrar a la discusión del Poder Judicial en nuestro país, su función, por qué no está atendiendo a los que más lo necesitan y qué se necesita hacer para tener un Poder Judicial a la altura del pueblo de México. Pero es la función de la Corte atender más a los que menos tienen, o la función de la Corte... Del Poder Judicial. O la función del Poder Judicial no es aplicar las leyes, porque si no, ¿qué certeza vamos a tener si la Corte se pone a decidir? Ah, voy a juzgar de tal forma porque resulta que esta persona ha tenido problemas y en cambio voy a juzgar de forma diferente a los demás. ¿De verdad queremos eso? Nadie pide que se juzgue diferente, pero no me van a decir que no, el pobre no tiene el mismo acceso a la justicia que el que tiene recursos económicos. Ese es nuestro país y eso tiene que cambiar en México porque todos somos iguales ante la ley y eso en la realidad no ocurre. Entonces eso es lo que estamos planteando. Una más, perdón, una cosa. En el caso de la construcción de las leyes o la votación de las leyes, la forma no es fondo. Es decir, y creo que es una de lo que decía, estoy de acuerdo en el tema de que tiene que haber justicia, acceso a la justicia para todos. Pero si hablamos exclusivamente de lo que significa que la Suprema Corte juzgue lo que hace el poder legislativo, que es lo que le toca, y el poder legislativo no cumple con las formas, por lo tanto vulnera la capacidad de las minorías para expresarse, no tiene entonces y no tenemos entonces que respetar la decisión de que así sea por cuestiones de forma. Hay que respetar cuando dice que no pueden hacerse así las leyes. Siempre se ha respetado. El presidente no ha violentado ninguna decisión de la Corte en términos jurídicos. Pero eso no quiere decir que no estés de acuerdo, que no estés de acuerdo con la decisión que se toma a partir de la forma. Yo creo que en todo caso lo importante es discutir el fondo de lo que se está planteando en el poder legislativo. Ese es nuestro punto de vista. Y creo que vale la pena porque finalmente son decisiones importantes para el futuro de la nación. Ande pues, ande pues. Y me voy con un último momento que también me parece bastante importante ya que estamos agarrando un monte con el tema del Poder Judicial, que es cuando se refieren a Saldívar. Ahí era Riva Palacio el que estaba insistiendo en preguntarle a Claudia Sheinbaum sobre esta información, incluso investigaciones, audios, que han salido en contra del ministro Saldívar. Escuchen cómo responde Claudia Sheinbaum a este momento que fue, creo que, a mí parecer, el más intenso de los tres que les he puesto. Sí, a propósito del Poder Judicial, el exministro doctor Saldívar es el responsable de hacer esta reforma. Y como todos sabemos en esta mesa, ha habido denuncias sobre abuso de poder, amenazas, hostigamientos, represalias contra jueces y magistrados por no ceder a resoluciones que favorecieran algunos proyectos específicos del presidente López Obrador. Tú dijiste, cuando salió la denuncia anónima, que tenía una, que era político, recuerdo bien, tenía un matiz político, fue esa la frase. Pero después de esa denuncia anónima ha habido ya miembros del Poder Judicial que han dado un paso adelante y dar la cara para denunciar exactamente aspectos de lo que está en la denuncia anónima. Y sobre esto, yo te creo que son dos preguntas vinculadas. Si bien Arturo Saldívar ha bajado de manera significativa su perfil, te pregunto si no sería conveniente, prudente, políticamente correcto para que él se pueda defender y para que no genere ruido en tu campaña, que se separara temporalmente mientras dura la investigación y vinculado con esto, también en la denuncia anónima aparece Julio Scherer, de manera muy importante como consejero político, consejero jurídico de la presidencia. Y la pregunta es si Julio Scherer está formal o funcionalmente en tu campaña. A ver, yo creo que ¿cuál es el principio jurídico? Yo te regreso la pregunta. De cualquier persona. En nuestro sistema. Es inocente hasta que se demuestre lo culpable. Que por cierto, no lo ha aplicado el presidente de la República. Pero aquí me regreso. No es un tema... A ver, las personas son inocentes hasta que se demuestre lo culpable. Yo me lo acabas de comentar. Pero, pero... Entonces... El tema... A ver, yo valoro las opiniones del ministro Saldívar. Y él tendrá que contestar a las acusaciones que se le están haciendo. Y públicamente están las personas que nos están ayudando. Mira, les voy a platicar para no entretenernos en esto. Yo decidí... Morena hizo un proyecto de nación. Y yo tomé la decisión de que además de lo que había hecho Morena con distintos expertos, personalidades, construyéramos un proyecto de nación más plural y donde se incluyera a muchas más personas. ¿Quiénes son quienes están participando ahí? Diversas personalidades. Entre ellos el ministro Saldívar, Juan Ramón de la Fuente, el doctor Kersenovich, Rosaura Ruiz. Y se han hecho alrededor de 400 en donde se ha incorporado a muchísimas personas de la sociedad. Pero ya lo estamos desviando. No, pero eso es lo que a mí me interesa que conozca la ciudadanía. Pero lo ha conocido. El proyecto de nación que estamos construyendo es a partir... Nadie lo está haciendo. De 400 foros que se hicieron con la sociedad en los distintos temas. Y que cuando llegue al gobierno de México, al gobierno de la República, voy a tener un gabinete de personas honestas. Déjame regresar al tema de Arturo Saldívar. Arturo Saldívar primero. Pero en la... Entonces, ¿tú consideras que no es un lastre en tu campaña? Hasta ahora no lo ha sido. Que no hay un problema de ética política por parte de él al no haber presentado su separación. Y la otra es sobre el caso de Julio Scherer. Si es o no funcional o es formalmente... Quien está en mi campaña es público, no hay nadie que no... Pero podrías tú simplemente decir sí o no. No está en la campaña. Pero la verdad es que eso no es lo que quiere escuchar la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía y a lo que vine a este lugar no está en la campaña. Quienes son parte de mi campaña son el grupo que presenté del proyecto de Nación y por eso es importante. y también por supuesto mi equipo de campaña que lo he presentado varias veces y millones y millones de mexicanos y mexicanas porque vamos 25 puntos arriba de la encuesta. Yo creo que vamos a hablar si les parece de los temas centrales de seguridad. Sácate la bola. Ahí tienen cómo le respondió a Arriba Palacio. Esa es la respuesta que le da Arriba Palacio. Al final pues cierra Claudia Sheinbaum diciendo que ella va a ser la primera presidenta de México y que va a gobernar para todas y para todos pero bueno sí se puso un poco intenso sobre toda esa parte donde le cuestionan de Arturo Saldívar y de Julio Scherer y ella dice pues es que quien está en mi equipo es público y quien no está pues no está. Refiriéndose particularmente al caso de Julio Scherer. Creo que esos fueron los momentos más virales de este tercer grado con Claudia Sheinbaum. Tengo que hacer exactamente lo mismo con el de Xochitl y con el de Maines que no lo el de Maines todavía no pasa el de Xochitl ya haremos este ejercicio esta semana pero por lo pronto con esa con esa los dejo. lo de hoy. Chau. 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 Gracias.